Llega un momento en la vida en el cual el tiempo nos alcanza. No sé si expreso esto bien. Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con él. Como si alguna colérica visión con espada centellante nos arrojara del paraíso, primero, donde todo hombre ha vivido una vez libre de la acción de la muerte. Años de niñez en el que el tiempo no existe. Un día, unas horas son entonces cifras de la eternidad. ¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño? Recuerdo aquel rincón del patio de la casa natal, yo a solas y sentado en el primer perdaño de la caída de mármol. La vela estaba echada, sumiendo el ambiente en una fresca penumbra, y sobre la lona, por donde se filtraba tamizada la luz del mediodía, una estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo. Subían hasta los balcones abiertos, por el hueco del patio, las hojas anchas de las latanias, de un verde oscuro y brillante, y abajo, en torno de la fuente, agrupadas, las matas floridas de Adelfa y Azalea. Sonaba el agua al caer con un ritmo igual, adormecedor, y allá, en el fondo del agua, unos peces escarlatas nadaban con inquieto movimiento, centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente, había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo. Allí, en el absoluto silencio estival, subrayado por el fumor del agua, los ojos abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas, he visto cómo las horas quedaban inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, sin pasar.